bienvenidos a la academia de campari acá en barcelona españa les invito a mi clase magistral sobre tequila 100% agave y tequila espolón yo como hago las tomis margarita simplemente son tres ingredientes un tequila bueno de 100% agave como tequila espolón fructosa de agave que hemos diluido uno a uno con agua purificada y limón persa que es que exprimimos a mano al minuto esos tres ingredientes con el hielo se agitan en el vaso de la licuadora y se sirve en un vaso como un fashion o sobre las rocas nosotros lo vendíamos simplemente como la margarita que se vende en un lugar que se llama tomis pero ellos se pusieron a la margarita tomis la tomis margarita si no fuera de nuevo por andrés mazo y henry besant tendríamos buena fama pero no la fama que tenemos hoy día tomis y su servidor hemos contribuido a la industria de hospitalidad restaurante bar el hecho de haber regresado al pasado con servir el tequila 100% agave segundo el conocer fructosa de agave y usar esa materia prima para nosotros fue muy exitoso y después eso ha sido una normas filosofía no nomás receta hay un tomis en san francisco que es un restaurante familiar pero el cóctel está en todas las esquinas del mundo los tequilas polones especial con muchas razones primero su local los altos del de jalisco representa la zona más privilegiada en el mundo para esta materia prima después la persona que está a cargo de hacer el tequila espolón una autenticidad cariño a materia prima y cariño hasta a la cultura mexicana con las imágenes de las etiquetas el producto está delicioso pues aquí en barcelona hemos visto que hay un nivel de coctelería increíblemente alto más alto de lo que yo recordaba y hay una un cantinero joven con muchas ganas de experimentar y no tener miedo que para barcelona y en el mundo es buenísimo la academia campari tiene recursos increíbles y traen a personas muy adecuadas y preparadas para compartir sus experiencias y sus conocimientos tienen un interés en igual crecer categorías cuando ofreces cosas buenas siempre vas a tener un mercado y campari la verdad en todo el portafolio los productos son de primera aplausos